Apple ha decidido abandonar su proyecto de coche eléctrico autónomo para centrarse en un terreno emocionante, la inteligencia artificial generativa. Según Blomberg, muchos empleados del proyecto Apple Car serán trasladados a la división de inteligencia artificial dirigida por el ejecutivo John G. Andrea. ¿Pero y por qué este cambio de rumbo? Pues Financial Times nos da una pista. La industria de vehículos eléctricos está experimentando una desaceleración. Incluso gigantes como Ford y General Motors han pausado sus planes de fabricación de vehículos eléctricos, y el mismísimo Elon Musk de Tesla reaccionó a esta noticia con emoticonos de un saludo y un cigarrillo. Pero Apple no se queda atrás, se rumorea que están preparándose para anunciar avances significativos en IA generativa, incluyendo nuevas funciones en sus teléfonos inteligentes, en sus iPhones. Veremos por qué es extraño que Apple esté tan alejado en esta nueva era de la IA comparado con Google, Microsoft o PNI. ahí.